Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta, chicos. Yo soy Axis, amigos míos, y hoy estamos aquí con la Ashe en la línea del medio. Vamos a hacer, chicos, una Ashe donde vamos a intentar aquí conseguir la máxima cantidad de velocidad de ataque, ¿vale? Acordaros, chicos, que la Q nos proporciona un 55% de bonus de velocidad de ataque, así que creo que va a estar divertido. Si nos compramos únicamente objetos que nos da todavía más velocidad, pues va a ser bastante, bastante interesante juntar con compás letal y con la Q, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si puedo pokearla un poquito a la amiga esta. Me da a mí que va a ser un poco complicado, pero bueno. Un poquito, bastante de nivel 6. Quizá le podemos matar, no lo tengo muy claro. Pero luego ya cuando pilla la ultimate, chicos, apaga la moto porque, vamos, te va a empapelar la cara, la verdad. Así que ojalá sacar un poquito de ventaja. Si no, pues miráis lo que hay. De primera compra seguramente vamos a hacer, creo que el Kraken, creo que sería lo mejor. Tanto para pokear al campeón como para farmear nos viene muy bien. Aparte que hace muy buen combo el Kraken con Ginso y también con la Q, chicos. Porque, bueno, ataca hasta rápido que va strecargando tanto el Ginso como el tercer hit del Kraken muy, muy rápido. Así que, bueno, vamos a intentar no morir también a manos del jungla porque es un arbolito, pero bueno, de fiestón no tiene mucho. De hecho, mira, si no me hace tanto bodyblock los minions estos, le puedo quitar un poquito más a la Kali. Pero bueno, otra cosa interesante, chicos, tenemos la runa de velocidad de acercamiento. Una runa bastante, bastante guapa, la verdad. Que a mí me gusta mucho con la Ashe. Porque acordaros que cada otro ataque de la Ashe ralentiza, la W también ralentiza. Hay muchísimas cosas que ralentizan de este campeón. Así que si tú te pones esa runa, chicos, básicamente vas más rápido hacia el campeón enemigo. Va a ser bastante, bastante guay, ¿no? A ver, Crack, no sé si te enteras de que si me haces esto realmente lo vas a pasar francamente mal. Pero bueno, si te interesa así, pues yo encantado. Muy bien. Ah, que está el árbol ahí. Arbolito, amigo mío. Ven aquí. Y no tengo la W. Vamos a maxiar W antes que la Q. Para más pokeo y tal. Creo que está guay. Nice. No sé cómo eso. Tengo información también del jungle enemigo, así que estamos bien. De momento... De momento sí que estamos bastante, bastante guay. No voy a flashear porque me puede meter un smoke de la W y me dejo quieto en la torre. Y no me apetece mucho. No os voy a mentir. Parece que la puedo matar, pero realmente no. Oye, le queda la pasión. Pero esta señora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta señora con su vida, tú? ¿Qué está haciendo esta señora con su vida, tú? Vale, 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 vale. Flasheamos fuera, pim, pam, y ya está. Mamá, se la ha jugado mucho, ¿eh? Se la ha jugado, pero casi le sale. Pero bueno, hoy no es el día, amigo. Vale, vamos a pillar el carcaj. Me gustaría, pero no tengo la pasta. Así que, bueno, pillaremos dos espaditas. Fresquísimas por aquí. Y... Una daga también. Voy a comprarme una poti porque me da a mí que lo vaya a iniciar. Voy a necesitar, sí o sí. Otra cosa interesante es que la ultimate de... De Lashie, chicos, es muy buena para también ayudar al equipo. Pero creo yo que en la fase de líneas lo voy a necesitar. O sea, si tiro la ultimate para evitar la botlane, por ejemplo, y matar, realmente no nos aporta mucho. Al equipo sí, pero a nosotros no. Y quizá necesite el stun porque cuando pille el nivel 6, ya os dije yo que va a tener tanta movilidad que me puede matar bajo torre. Así que... Bueno, ya veremos. De momento, un poquito de mandangón por aquí, un poquito de mandangón por allá. ¿Te comes la torre? No se come la torre porque es Jesús, al parecer. Interesante, crack. No sé qué haces, pero bueno. Ahora sí que te la comiste, crack. Ahora sí que te la comiste, amigo. Muy bien. Pues un día más en la oficina, ¿no? Me sorprende que la primera vez no se la ha comido, tú. O sea, la ha calculado extremadamente bien, pero bueno. Quizá ha sido potra, quién sabe. Pero bueno. Vamos a pushar esto rápido. Me quiero tirar otro vaqueo rápido también. Vamos a vaquear, chicos, muchísimo en esta partida por tempo. Quiero mantener una gran ventaja sobre la... Sobre la Kali. De hecho, mira, sí. Puedo pushar nada más. Hostias, es de cañón. No pasa nada. Llegará la Kali, pero bueno, no pasa nada. Llega la Kali. Como tampoco puede pushar tan rápido con la Q. Si queda sin energía, pues... Te lo puedo firmar. Vamos a empezar el cañón. Ay, soy un desgraciado. Soy un desgraciado, chicos. Estaba viendo la... O sea, el minimapa, tú. A la Diana, a ver si quiere gankar o no. Pero bueno. A ver, ¿está por aquí este señor? ¡Toma! Mandanga de la buena. Debería de darme asistencia, tío. Mira, si le mata aquí a la Diana, debería de darme asistencia. No es justo este juego. Este juego no es tan justo a veces. Se pone detrás de minions. Hay que intentar, sobre todo, chicos, una cosa con la Kali, ¿vale? El daño principal, realmente, aunque no lo parezca, es la E, ¿vale? Si te mete la E, estás muerto, realmente. Porque te vas a comer luego todo el boost. Así que, bueno. Quiero una W, sin más. Tengo una W y me voy a pirar. Me voy a pirar de una. Tengo ya el carcaj, así que estamos bien. Que se hagan larvas. Dadme Kevins, amigos. Que queremos tirar aquí, pues, todo lo que está escrito, ¿no? No será capaz, ¿no? No me digas esto, por favor, que te mato. Jolín, qué asco, tío. Pensaba que tiraría la ultimate en lugar de la E, pero bueno. No, 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 amigo. Aquí no vienes, ¿eh? Bien, vámonos. A ver, realmente tampoco importa mucho. Al haber perdido aquí la ultimate, porque, bueno, me voy base. Da un poco igual. Vamos a ver si podemos spotear un poquito también al Ivern. De momento estamos de chill. Oye, le sacamos bastante farm. Es que, claro, no le dejamos farmear. Si se acerca, ¡pum! Batacazo en la cabeza, ¿no? Flecha bonita en la cabeza. De momento, no maxiamos la Q. Fijaros que da un 55% abajo. De ataque speed, pero... Realmente, como vamos a subir la de segunda habilidad, da un poco igual. Prefiero pokear un poco en línea con la W y eso. Y creo que es mucho más rentable, ¿no? Así que, bueno. A ver, la amiga se fue y nunca volvió. Pero yo sí que me voy a tirar. Ahora que tenemos larvas, chicos, quiero pushar un poquito más, la verdad. Vale. A ver, ¿vas a ir a los golems o dónde vas? Ah, no, que va aquí. Hostias, esto es mi nostre. Hay que comérselo, tío. Hay que comérselo, pero vamos. Está arlindizado. Se quería hacer aquí un cangrejito, pero bueno. Se ha columpiado un poquito, la verdad. A ver, ¿qué ha comprado la amiga? Se va a hacer el liche, entonces. Importante ver, chicos, lo que compra la gente. Que muchas veces yo tampoco lo hago, pero... Cuando... Cuando tabuleáis poco, es necesario hacerlo de vez en cuando, al menos. Para ver si... Oh, que me ha fallado la... Pero bueno, esto no quita de que no me puede matar, pero bueno. Tiene menos chances. Bueno, yo no me acerco mucho, por si me da la Q, pero... La idea es que ha fallado la E, y justo ahí, la verdad, me acabo de salvar, por un pelo. Por un pelo de rana, la verdad, pero bueno. No, se me fue la Q. Qué pedazo de troll. Jolín, tío. Creo que no farmea un cañón en esta partida. Es lamentable. Pero bueno. Tenemos el Kraken, chicos. ¡Ay, salud! ¡Ay, salud! Y un 4-0. Así que, está bien. Está perfecto. Bueno, es que ahora con Kraken y con botas, podemos quitar muchísimo mejor. Y encima hacemos mucho más daño, porque tenemos chances de crítico mucho más altas. Y... Ponto ya full bid, amigo. Que quiero ir ya a la línea. Muy bien. Veo complicado que la Kali a partir de ahora me mate. Aunque sí que es cierto que el... Mira, el cooldown de la ultimate de la amiga es parecido al nuestro, realmente. Las dos ultis tienen bastante cooldown, pero bueno. A ver. Voy a intentar llevarme aquí un poco más de placas. Hay que vigilar un poquito que se está moviendo la Kali. ¡Chico! ¡Hostias! Calentada la Dian, eh. Venga, hasta luego. ¡Oh, ha matado a Livern! ¡Qué grande! No he visto muy bien cómo, pero bueno. Voy a cargar la Q. O si acaso... Ah, vale. Que me le das dos buffos. ¡Ostras! Durísimo, papá. Primer cañón. Vale, 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 vale. Cuidado. Cuidado que la placa se viene igual, eh. Plaquita pokeo. Full asqueroso. Plaquita pokeo. Full asqueroso. Plaquita. Plaquita pokeo. Full asqueroso. Joder, es que damos mucho asco, la verdad. Y eso que se está poniendo detrás de minions, que si, ¿no? Si no, literalmente, le mataríamos mucho antes, pero bueno. ¡Hostias! ¡Qué bien! He flasheado tiempo para la E de Diana, tío. Menos mal. Pensaba que no estaría en rango. Digo, si no está en rango, me muero. Pero menos mal. Menos mal, papá. Vale, aquí hay que aprovechar de que, ya que matamos... Vamos a intentar llevarnos aquí una plaquita extra, ¿no? Aunque bueno, estoy muy tocado, eh. Estoy bastante tocado, así que me voy a pirar. Vale, 5-0, eh. Interesante. Interesante, amigo mío. Vamos a hacer aquí botas, supongo. Y de siguiente objeto me gustaría el... El guinso, la verdad, chicos. Pero bueno, de hecho, mira. Si me hago esto... Creo que lo prefiero antes. Porque velocidad aquí ya tengo bastante, pero necesito más daño. Quiero más daño ahora. Luego ya vamos a acabar botas de deserto, chicos. Vamos a hacer ahora el guinso. Después me gustaría hacerme el bailarín. Fijaros que la bailarín, chicos, no solamente da el 30% que te indica ahí en las estatísticas, sino que se acumula. Y como os digo, con el Kraken y con esto se acumula muy rápido. Hostia, este jungla, tío. Amigo, ¿quieres que te dé un beso? Que me ofrecié hasta la línea. Joder, chaval. Me ha pasado esto en 30 partidas, la verdad. Es impresionante. Amiga, agrégame al Instagram, por favor. O sea, es espectacular. Qué pasada. Alguien frinceándome la línea, siendo Ashe en medio. Me va a decir support. Siendo Ashe en medio me frincea la línea. Qué pasada, tú. Muy bien. A ver, larvitas. A volar, amigo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, hombre, que sí. Si me da la E me muero. No. Muérete. Asquerosa. No. Tío, qué locura. ¿Cuánto dura el smoke, tú? Dura demasiado tiempo el smoke ese. Qué pena. Quizá tenía que haber ido corriendo y tal, pero... Pensaba que ya... Ya se acababa, ¿no? Sí, claro, el stun. ¿El stun dura 3 segundos de medio? Ah, bueno, no. Claro, depende de la distancia. A esta distancia creo que será como un segundo y medio máximo, pero bueno. Un segundo y medio más la relentización de la W. No sé, ¿eh? Me da a mí que 3 segundos mínimamente es el smoke. No lo tengo muy claro, pero... Bastante asqueroso la habilidad esa. Mientras no puedas atacar es como... Te quedas como un minion vendido. Pero bueno, hay que tomar distancia la próxima vez y ya estaría, no pasa nada. Le damos un poquito de... Adrenalina también a la amiga esta, ¿eh? Que si no... Si no, la verdad, se iba aburriendo. Grande, amigo. Ok. Esto sí que te lo vas a comer. Toma daño. Toma damaje. Toma damaje, chaval. Vale. Hibern, hola. Ostias. Justo lo llevará por mí, tú. Menos mal. Y el instinto, chicos. El secto sentido araño, la verdad. Como se nota. Ostias, pero este equipo... Esta Diana, chicos. Fumadora de petardos. Me encanta, ¿eh? Quitamos torre. Miramos. Sí, la mata, tú. Locura. La Kali, buen campeón, chicos. Me encanta. A ver, tenéis una margarita fresquísima, pero que sepas que de aquí me da a mí que no te escapas, ¿eh? Es que tanta velocidad que tengo en el culo ya, amigo mío, más el rango aumentado, me da a mí que te vas fumando petardos. Me gustaría tener la tier 2, ¿eh? Y lo podríamos hacer realmente, pero creo que moriría. Lo que sí que voy a hacer aquí es chorizar esto, la verdad. Me lo quería llevar, sí o sí. Nice. Let's go. Acordaros, chicos, si os gusta la partida, dale un pedazo de me gusta al vídeo. Suscriptos, amigos míos, también, si no lo estáis. Se agradece mucho el apoyo. Vamos a pillar esto. Lo bueno del Guinsoo es que también te da un poquito de AP. Que realmente va muy bien para la ultimate, que escala con poder de habilidad. Y así hace un poquito más de daño. Puede estar divertido. Así que, bueno. Salvo. La hostia se trae por la Hanna, tío. Le hace un counter de la Hanna a la Diana, la verdad. Impresionante. Si se te acaba el smoke, que sepas que voy a ir a poner. Mira cómo va. Ya está yendo en Narnia, tú. Qué locura. Vale, pero el cañón lo vas a fallar, amigo. Ahí estamos. Ahí estamos, papá. Me sirve. Si gastas así el smoke, me sirve bastante, de hecho. Vale, vamos a ver dónde he ido. Porque si se va lejos, vamos a entrar aquí en la tierra. Sí, hombre, que sí. Quita bicho. Quita bicho. Que esto... Esto es dinerito gratis para mí. Toma. Toma, amigo, en la cabeza. Como se la juega, eh. Me encanta. Menos la... Al menos la medula hace daño. Al menos la medula hace daño sin que... Sin que sea on target, la verdad. Vale, vamos. Muy bien. Si me pida con una E, me mata. Si falla, mueres, amigo. Y ya estaría. A ver, voy a llevarme esto. Deberíamos de comprar también. Bailarín. Pero me quedo con la duda de si comprar o no en esta partida del runan, chicos. Podría estar divertido. Podría estar bastante divertido. El Garen va bastante feriado, eh. Cuidado. Hay que intentar esquivar al Garen. Aunque, bueno, nosotros... A no ser que nos flashe y tal. Con cortasendas me mate. Realmente, quiteándolo... Relentizado y tal. Veo complicado que nos mate. Uno contra uno, al menos. Vale, esto ya se pone bueno, eh. Esto ya se pone bonita la cosita, eh. Y ya tengo bastante velocidad de ataque. Lo que no tengo es farmear. Estoy robando aquí la jungla un poquito. A mi amiga. No digáis nada, chicos. Que no se entere, por favor. Ah, que me está robando la línea. Eh, amigos. ¿Qué pasa aquí, tú? Está muerto, tú. Por robarme a mi wave. Por robar la wave, tú. Locura. Oh, se salva. ¡Qué grande! No he dicho nada, eh. Era fake. Fake news. Tengo visión. Ahí no facecheckeo. Vale, vale, vale. Aquí matamos. Imaginaos que me lo lleve así. Podría estar guay. A ver, ¿vamos a pelear o no? Vamos a salvarnos el Drake. Ya que estamos aquí. Vamos a invitarlo un poquito. Es que creo que la Diana ahora mismo en la jungla está muy rota, chicos. Ya he subido un vídeo con la Diana. Lo tenéis en el canal hace unos días. Que me parece impresionante. Sobre todo lo rápido que limpia con la pasiva. O sea, la Diana a la jungla, lo más roto que tiene es la pasiva. El tercer autoataque. Eso se quita una locura, la verdad. El resto, pues, tampoco importa mucho. ¿Te mata, en serio? Esto es un poco de eso. Será que con el parra estaría bien, tú. Pero no. A ver, champiñón. No me hagas gastar el fantasmal, eh. Saca la planta. Ok, ok, ok. Ok. Uy, casi. Como me mola sacar KS con la W, tío. Que apenas quita daño la W. Pero bueno. Vamos. Hola. Hay un Ivern ahí, eh. Pero no sé qué está haciendo. Bueno, petardos, ¿no? Podríamos hacer Barón, pero... Es que no hay Barón, tú. Qué pena. Fue ese minuto 20 esto. Y nos haríamos aquí un Barón de gratis. Pero bueno. Un Lucky. Un Lucky, amigos míos. A ver. Ya que está muerto aquí el Garen, vamos a aprovechar un poquito a pushear. Porque no siempre voy a poder hacer esto contra él. Luego ya quizá cuando pillemos... Qué sé yo. Runen también. Puedo estar haciendo split push sin parar, chicos. Aunque bueno. Con la W pusheas muy rápido con Ashe. Pero es que el Runen es muy divertido. Atacar súper rápido de encima en área. Buah, es brutal. Aparte que el Runen te da bastante velocidad de ataque también. Es uno de los mejores ítems en ganar velocidad con eso. Quiero matar a la Hanna. Cuidado, chicos. Haced silencio, por favor. Vale, esto se lo hacen ellos. Hay daño. Silencio, chicos. Por favor, eh. Vamos. Ven aquí. Ven aquí, Hanita. Hostias, es que está en la mierda, eh, Hanna. No va a venir nunca, tú. No va a venir nunca, pero... ¿Qué es esto? ¿What? Me ha puesto un arbusto o algo. No entiendo yo. Raro. Bueno, va. Vamos a farmear aquí el Bailarín, que me queda poco. Creo que lo tengo ya, ¿no? Sí. Muy bien. Ponemos esto ya también. Voy a hacerme el Runant 100% ahora. Sería divertido. Deberíamos de quitar la torre de abajo, tú. Lo hemos quitado aún. Todavía hay torre en la Bolin. Oh, qué buena. Buena ulti. Lo van a matar. Qué grande, tú. Saltándole todo el mundo. Qué locura. Ya os dije yo que Dianita está fresquísima en la jungla. Sobre todo porque limpias tan rápido que estás en todas las partes, la verdad. Esa es la ventaja que tiene. Daño como tal al principio no tiene mucho, pero... Nos ha ayudado bastante a nosotros. Hay que decirlo. En la kill esa que casi me muero, pero no. A ver, ahora mismo ya tenemos el máximo, el 2.5 de velocidad de ataque. Que nos permite el juego quitando, obviamente, pues objetos y la Q y... Y obviamente el Runant, ¿no? O sea, el Runant, digo, el compás letal. La runita grande. Así que bueno. Voy a llevar esto de gratis, supongo. Arigato. Arigato, cosa y más. Ahí estamos. No veo un enemigo, tío. Pero vamos, tengo que me paguen, la verdad. Voy a ir aquí al... A la ball lane, tú. Cuando salga ahora, pero bueno. Sí. No me mates, sé que te meto, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi, amigo mío. Qué locura. Creo que por poco no me gasta la ulti, pero bueno. Bien, mate si quiere, voy a matar. Hostia, me ha durado tres autoataques, tú. Me ha durado, literalmente, tres autoataques. Qué pasada. Vale, Runant. Voy a venderme esto. Compramos un arco curvo. Y la mata, ¿no? Me ha flasheado, no lo sé. Sale el dragón. Deberíamos de hacerlo también. Me gustaría también acabar el Runant, tú. Antes de la siguiente pelea. Pero es que últimamente... No nos pegamos mucho con la gente porque nos intenta evitar, tú. Y ahora mismo vamos volando, la verdad. Sacamos súper rápido. Ey. ¿Qué haces? Eso es mío. Eso es mío, amigo. Lo bueno también es de la build de... De velocidad de ataque. Como te tienes que comprar bailarín, por ejemplo. Te da mucha velocidad de movimiento. Es como una combinación que si juntas aquí la runa, como os dije, de pies veloces. No, velocidad de acercamiento, perdón. Eso es. La velocidad de acercamiento con los objetos de velocidad de movimiento también. Vas volando también, o sea, es una locura. Vamos a ver, amigo. Modo torreta. Modo torretita, chicos. Modo torretita. Grande. Modo torretita activado. Lo voy a probar aquí. No hay nadie, tú. ¡Hostias! Una margarita. Quita, hombre. Oh, que pena. Le he quitado bastante bien la vida, eh. A la torre, pero bueno. Pensaba que no había nadie aquí. Como he visto la calle ahí y a mi bolín ahí peleando y tal. Bueno, tenemos el runa, al menos. No está mal. No está nada mal. Para ser minuto 24 y ya casi voy full ítems, tío. Qué locura. Bueno, le hemos dado mil de oro, ¿no? Le hemos dado mil de oro al champiñón este. ¿Qué hacemos de último objeto? Gran pregunta, ¿no? Podríamos hacer aquí un final del ingenio. Ya. Nos da bastante velocidad de ataque. Encima resistencia mágica para ellos. En general, todos tienen daño mágico menos el Garen. Así que bueno. No me he fijado muy bien a cuánto hemos llegado. Creo que era... Creo que era 3 con algo, ¿no? La velocidad que teníamos. Pero no lo sé muy bien. No lo sé muy bien, pero bueno. Ahora con el runa deberíamos de ir un poquito más rápido, incluso. Y con el final del ingenio todavía más. ¿Hay algún elixir que te dé velocidad de ataque? O sea, de ataque speed. A ver. No, esto es tanque. El rojo solamente te da robo de vida y daño puro y duro. Simplemente daño puro y duro. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dejas mi farmeo o qué? Te meto, ¿eh? Vale, 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 vale. Voy a ver qué hace la caixa. La caixa no quiere pelear solita, ¿eh? La caixa no le gusta pelear solita aquí, al parecer. Y Emilio, amigo. Te has fumado un tremendo petardo, tú. Va a robar el rojo. Va a robar el rojo mientras pelean estos. Y si eso, vengo a ayudarla. Hostia, con Margarita. Con Margarita, amiga mía. Es que el Garen no va mal, ¿eh? De hecho. El Garencito no va nada mal. Vale, espero que se vaya. Ya podemos seguir. Ya podemos seguir, amigos. Le damos la Q. Aquí no facechequeo, ¿eh? Te vas a quedar aquí 28 segundos, ¿eh? Hasta que tenga la E. Ya te lo digo yo. Hostias. No te pires, ¿eh? No te pires, amigo. Hostias. Ven aquí. Tenía ulti, en teoría. ¿Qué le importa que no tenga ultimate, la verdad? O sea, le suda, vamos. Le suda tres pelotas, la verdad, a este señor. Qué pasada, tú. What the fuck, mami, tío. Encima he utilizado muy bien la VW, tío. Qué asco, chicos. Adora muy poco el stun por la VW del Garen. Pero bueno, encima me pierdo el varón. Somos un pedazo de desgraciados absolutos. Pero bueno, quería probar a cuánto llego con él, tío. La velocidad de ataque, la verdad. Es que es el más tanque, entonces. Si no probo con él, pues complicado. Pero ahora cuando tengamos el fantasmal, nada más salir, vamos a buscarle. No. Con ultimate, con todo. Porque este señor pega duro, tío. Pega duro, pero no aguanta tanto como tal. Pegando ningún ítem defensivo, realmente. Lo vamos a matar aquí, pero vamos. Uh, no ha activado cortasendas. Aunque creo que le... No sé si le llega. Puede que sí. A ver, voy a juntarme con ellos. A ver qué sale por aquí. Margarita ya empieza a dar por culo bastante, chicos. Eso ya raya mucho. Vale, vale. Es lo que quería, crack. Es lo que quería, amigo mío. Ok. Not bad. Creo que llegamos a 3,7 ahí. No sé si lo tenía a tope o no, pero... Bastante chachi pistachi. Y eso que me faltaría, acabar el objeto, tú. Pero bueno. ¿Le metemos una traya realmente con daño? Lo mismo que me mete él. Pero si guardamos distancia... Estamos de chill. Es como cae esto de rápido. Qué pasada. Puedo atacar a nadie. Apurado. Nice. Bien. Anitta, amiga mía. ¿Qué quieres? I know. Ay, no. Ha flasheado. No. ¿Cómo sabía que iba a flashear, tío? Qué locura. Lo tenía muy claro. Ahí encima no acabamos, tío. ¿Es en serio? Wow. Pues nada. Bueno, no está mal. Nos da tiempo de una... De una pelea más. A ver a cuánto llegamos ahora. Porque ahora estamos full ítems, la verdad. Me faltaría el elixir. Pero realmente el elixir, chicos, no nos da velocidad de... De ataque. Así que esto es lo máximo que podríamos llegar con estos objetos. A la máxima cantidad de velocidad. Así que, bueno. Señor, tío. Parece el raid boss de Eldar Link, tío. Qué pasada, tío. Me mete uno contra tres. Menos mal que había un par rey que es uno. De hecho, ¿qué bull tiene? Tiene incluso cortacuras. Pero bueno. Me quiero pelear contra él. Deberíamos esperar un minuto. Bueno, 40 segundos. Lo que viene siendo. 40 segundos, chicos. Vamos a buscarle. Vamos a ver a cuánto llegamos. Y creo que puedo acabar solo. Porque ahora si no tiene el flash la Kali. En teoría. No debería de... De tener ningún problema en quitearme. O sea. Deberíamos de ir volando, la verdad. A ver. Podríamos usar aquí la E. Pero ¿para qué? Si están en base. Ya lo tengo claro. Así que... Voy a hacerme aquí el rojo de mientras. Tiene que salir. Ahí guardo. Molaría que el pajarito este, tío. Sirviese para quitar watts. Estaría interesante, la verdad. Estaría bastante... Bastante chulo. Le daría una función mejor, la verdad. Y bueno, realmente... Spotear donde está el jungla. Tampoco es una mala... Una mala estrategia, ¿no? De habilidad. Pero bueno. Hostia. No está solo. Quita bicho. Quita bicho que eres feo. Venga, va. Ahora seguidme toda la tropa, tú. ¡Qué pesados! ¡Y los bichos! ¡Cojones! ¿Qué hacéis aquí? Vale, bien. Ok. Ok. ¿Se han dado cuenta de que se han cagado encima o qué? Ah, no. Ah, vale. Que te han dejado aquí vendido. Ah, ok, ok, ok. 378. ¿Te mueres? Qué bonito. Me ha gustado. Qué bonito me ha gustado. Joder, otra vez mata al Garena a todo el mundo, tío. ¿Qué es esto? Acabad, por favor, chicos. No. No quiero morir. Estoy muy... Estoy muy joven. Ok. Al menos. Me mata la Gana. Ah, no. Me mata el Ekecut este. Ya lo tiene, ¿o qué? 273. Joder. Vale. Bueno, hemos traído al tercer inhibidor. No está mal, pero bueno. Estábamos con dos nosotros. Creo que se han empozado aquí un poquito el equipo, pero bueno. Queremos acabar... O sea, la Diana no sé qué le pasa, pero quiere acabar solita el game. Dice, voy de cabeza, me estampo, me llevo una torre, pero luego me muero y ya estaría. Y luego mi botlane dice, pues voy contigo, crack. Pero bueno. Creo que hemos llegado casi cerquita del 4. No está mal. Creo que es lo máximo que podríamos sacar aquí con la... Con la Ashe. Me gusta porque realmente un 55% de la Q es mucho attack speed. Lo bonito sería que fuesen tanques, la verdad. Un Dorn, por ejemplo. Pegarle como un saco de boxeo. Caerían súper rápido, la verdad. Pero bueno. El Garent, como tiene tanta velocidad de movimiento... Buah, es que me puede matar incluso. Pero bueno. Espérate 5 segundos. 3, 3 segundos. 2, 1 segundo. Guarro. Joder, tío. Eres full pocho, eh. De verdad. Espero que te caiga mal, tío. La cena, la verdad, amigo. Que te duele el estómago 3 horas. Joder. Qué gente, tú. A ver. ¿Varón o qué? Varón es de pussy, ¿no? Aquí hay que acabar con... Full palante, ¿no? Full palante de cabeza. Full palante de cabeza, chicos. Vale. Espérate que ya me voy a estampar yo ahora. Porque nadie me sigue ahora, tío. ¿Qué es esto? Porque nadie me sigue, por favor. Equipo. Tío, qué locura. Tengo que estar fantasma mal para nada. Voy a correr un poco con esto. Vale, vamos a hacer esto. La diana, ya os dije yo, se va de cabeza, intenta acabar sola y se estampa, tío. Es que la diana no sabe hacer otra cosa. La dianita no sabe hacer otra cosa, tío. Vale, vamos a ponernos full vida. Y si nos juntamos y no me tanqueo yo a la Kali y al Garen, estaría guay, la verdad. Pero bueno, ya van full ítems estos también. Veamos. Tengo el flash, esto es lo bueno. Tengo el fantasmal, pero bueno, no importa. Lo que importa es el... El flash. Grandioso. Matala, hombre. Chúfale. Dale. Pégale. Cabezazo. Pégale, hombre. Jeje. God. Vamos. Me flasheo el muro este y le mato. A ver. Voy a cargar la cua aquí un poco. Ay, no, mi madre. Ay, no, tío. Le he identizado, tío. Riot, ¿qué es esto, tío? Que me mata de una Q. Me ha matado de una Q, tío. GG, chicos. Vamos a comprar únicamente, chicos, objetos que nos den velocidad de ataque. Va a ser divertido porque encima la Q, acordaros, que nos da un 55% de aumento de velocidad de ataque. Así que creo que va a estar divertido. Vamos a ver si este champiñón quiere tradear un poco conmigo. Hostias, qué bonito, ¿eh? Algo quito, ¿eh, crack? Algo creo que quito, ¿eh, amigo? Vale, 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 vale. Impresante. Bueno, no voy a tirar limpiar, pero... Casi le flasheo, la verdad. Casi le flasheo, amigo, pero bueno. Si se queda, sería lo perfecto aquí para nosotros, pero bueno. A ver, vamos a intentar calmarnos un poquito porque me llega la jungla, chicos, luego venir, tiro flash, me muero y ya estaría, ¿no? Hay que ir con calma, no pasa nada. Llevamos aquí en buen tradeo, obviamente, pero... No voy a gastar aquí el fantasmal, o sea, perdón, el limpiar, cuando realmente yo pensaba que no tenía cómo matarle, pero bueno. Vamos a hacernos, chicos, de primera compra. Seguramente el Kraken hace muy buena combinación con la Q. Bueno, en general, con cualquier campeón que te buldees full velocidad de ataque, hace buena combinación porque, bueno, atacas tan rápido que el tercer hit del Kraken lo vas a utilizar. Le vas a dar muchísimo provecho, así que te renta un montón y tanto para farmear también como para pokear a campeones porque el Karkaj te ayuda bastante también. Te he dado como un 50, si no me equivoco, de daño extra para los minions, así, bueno, si eres un poquito bobo como yo y no te farmeas los cañones como es debido, pues te ayuda bastante el Karkaj, amigos. Así que, bueno, vamos a ver si el champiñón este quiere atrayar un poco conmigo. Ok, hasta luego. Hasta luego, amigo mío. Bueno, ahí sí que lo quiero atrayar. Si flasheas, yo flasheo. Y si encima, todo encima, pues genial, perfecto. Y vámonos. Tiene teleport, así que, bueno, me gustaría haber pusheado un poquito de más, pero ya que me llevo el teleport al amigo, mejor no pushear, amigos. Hay que ir con calma, entonces. Así que, bueno, obviamente vamos a hacer también botas de Berserker. La cosa es que, ¿cuándo? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Ya veremos. Un poquito de trade. Por aquí, por allá. Sin que me coma aquí toda esta oleada porque estoy con hambre. Sí, pero vamos a intentar aquí aprovechar un poquito de que no me quiera comer yo aquí una pedazo de wave, ¿no? Veamos, nuestro jungla, de momento me gusta porque se está haciendo en full de empieza y encima se matan aquí a estos dos almendros. Sería perfecto para mí. Grande equipo. Vámonos. Una asistencia. Si es que no pido mucho, tú. Una asistencia. Que si se va a Narnia, tú. Apaga y vámonos. Me sorprende lo poco cooldown que tiene la Ed Skarner. Siempre lo digo, siempre lo diré. La Ed Skarner, chicos, tiene demasiado poco cooldown, pero bueno. A ver, amigo mío. A ver, amigo mío. Uy, qué bonito tú. A la que empiezas a cargar el compás letal, que encima nos aumenta el rango, atacas mucho más rápido. Así que, en tradeos largos realmente nos beneficia que el TF busque la carta amarilla. Porque entre que tengo limpiar y ataco más rápido, pues tendremos las de ganar, ¿no? Eso sí, si me ven el jungla en un baiteo de estos, me voy a morir. Pero bueno, espero que no ocurra, chicos. De momento, 2-0. El almendro este está fumando petardos, así que menos mal. Vámonos para la base. Tenemos ya para pillar el carcac, chicos. Como os digo, kraken de primeras. Como me pares el bug, te mato. ¡Hostias! ¡Loco! ¿Qué es esto? Bueno, no me va a gastar nada, la verdad. Bueno, me esperaba que ni me viniese por aquí, tú. Qué locura. La Ed Skarner, como siempre, fumadita de petardos. Gracias, Rayo, supongo. Quien ha diseñado este campeón tan bonito. Pero bueno, realmente pensaba que estaría farmeando la jungla. Pero parece que no. El amigo tiene más fan que mi Diego. Y encima, pues, le da tiempo de gankear top bot medio y a mi madre también. Así que, bueno. Veamos. No he gastado el fantasma... O sea, limpiar, perdón. Como lo diga, fantasmal más una vez. Me meto un tiro en las pelotas, pero bueno. Al menos tengo, chicos, para una carta amarilla. Quitarme eso. Y ahora con la ulti, pues, puedo aprovechar para seguir matándole. Creo que está bastante guay. Y como nos ha matado, vuelve a dar 300 de oro en caso de que no daba tanto. Pero bueno. Dame esto. Se va a pirar el cara almendra este, la verdad. Supongo. Tendría sentido. Obviamente no fallamos cañones, chicos. Se pira con la ultimate. Obviamente abajo. Hostias. Mal asunto, eh. A ver. Puedo intentar llegar, la verdad. Pero bueno. Está muy tocado mi bowling, la verdad. Bueno. No sé si hago mucho aquí. Vale, 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 vale. Cuidado. Cuidado, equipo. Cuidado, equipo. Para, para, para. Para ahí. Para ahí. Para ahí. Para ahí. Para ahí un poquito. Para ahí un poquito, crack. Para ahí un poquito, crack. ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Tú qué quieres aquí? Venga va. ¿Le matamos? Genial, eh. Sería perfecto. Sería súper guay. Ok, bien. Pero bueno. No sé si hay daño, eh. Estoy comiendo aquí la oleada esta como si fuese, no sé. Mi casa. Bueno, no está mal. Podría ir a la mid lane, pero si no queréis a la mid lane, crack. Me quedo yo con tu farra. Gracias. Muy amable, amigo mío. Encima que te gankeo, me pingueas. O sea, ¿qué más quieres, amigo? Haber ido a la mid lane, si quieres. Veamos. ¿Voy a comprar crítico o que me compró? Creo que sí. Quiero tener aquí un pequeño porcentaje de meterle doblada al amigo TF. Buena ultia que el escarner, eh, la verdad. Lo hemos matado aquí de gratis un poquito, pero bueno. Perden mucho farm aquí dentro de lo que cabe. Pero bueno. Contaban que iba a venir, que iba a ir aquí mi bond lane, tú, pero no. Están fumando todo el mundo aquí. Unos petardos como vamos. Una cabeza de grande, tú. Debo esto. Debo esto. Y esto también. Vale, perfecto. Chicos, si tuviese aquí la ultimate, la verdad, a ver lo que pasaría, ¿no? Que mataría al pitufo este 30.000 años. Voy a tanquearme esto. Voy a tanquearme esto para dar todo el asco, sobre todo. No por otra cosa. Tengo a crack. Oye, ¿podría llegar ya mi wave o que este minion me va a matar solito, eh? Me ha quitado 100 de vida. Un solo minion. No está mal. Pero bueno. Tenemos la wave donde queríamos. Vale, gasta la carta. Genial. Quiere pushar, pero obviamente no le vamos a dejar. Grandioso, amigo. Hostias. Para ahí. Para ahí, amigo mío. Qué pasada, tú. Tener que jugar con estos amigos dejan que desear muchas cosas, eh. Dime que no está por aquí el escarner, por favor. No pido mucho. Ok, no me hacía falta. Por si acaso, si no lo mata el último hit, le matamos, limpiamos y ya estaría. Vale, 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 vale. Cuidado. Cuidado que me como un escorpión todo el rato y encima hay que matar dos para uno. Not bad. Por fin nos siga también las botas. Qué bueno. Chicos, la runa de velocidad de acercamiento es demasiado buena, la verdad. O sea, os la recomiendo un montonazo. Aparte que relinquizas tanto con autoataques como con la W. Ganas más velocidad hace el enemigo. Esto es súper bueno, la verdad. Qué pesado eres tú. Hostias. Cómprate una vida, tú. Amigo mío. Venga. Pírate ahí. Eso es. Cómete la torre. A ver, no importa mucho. Queremos pillar el Kraken. Sí o sí. Con esto vamos a ganar, pero mazo. Mazo de daño. Aparte que vamos a guardar aquí un poquito tres segunditos. Y compramos también las botas. No, no compro porque estoy fumando petardos. Son 800, no 500. Pero bueno. Bueno, una daga más y que me entra. Vamos a hacer ahora Ginso, seguramente. Vamos a beneficiaros también del autoataque extra, ¿vale? Y luego ya, amigos míos, me gustaría un Runan, ¿eh? Aunque bueno, final del ingenio no estaría tan mal. Pero aunque, bueno. El TF sí que es cierto que es daño AP. Pero le estamos matando bastante bien. O sea, que... Le diría que en esta partida, no sé si me hace falta tan rápido la resistencia mágica. Lo bueno también es que el final del ingenio, aparte de la resistencia mágica, da mucha, pero muchísima velocidad de ataque. O sea, que es una locura. Habría que aprovechar esto, quizá. Bueno. A ver. Ahí por aquí. Vale, hay un ping aquí. Cinco de oro. Cinco de oro, tú. ¿Cómo ganar oro con la E, chicos? ¿Cómo ganar oro con la E, tú? A ver, tengo al Diego cerca. O sea, que... Entiendo yo que... Si me gankea... Estás por aquí, ¿no, amigo? ¿O qué? Toma. La mía quita más, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene, amigo? ¿Tieneas? Vale, 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 vale. Ay, pero no entras, tú. Pero no entras, amigo. ¿Qué pasa? Toma, hombre. Dios mío. ¡Guau! No me entendió absolutamente nada con Diego, tío. Es una locura. Tenía ultimate el Diego. No quería entrar. Me he baiteado dos veces, pero bueno. Somos unos desgraciados. Es lo que hay. A ver, vamos a hacer botitas. Lo bueno es que le hemos matado. Dentro de lo que cabe, no está mal. Vamos a decir esto. He matado al Skarner. Que aprenda la lección, chicos. De que no venga más a tocarme las pelotitas. Así que, bueno. A ver, se va a hacer larva, supongo. Pero, bueno. No hay mucho más que hacer aquí, la verdad. No hay mucho más que hacer, pero bueno. Buah, qué pena que no tenía ni limpiar. Quizá con limpiar podría haber dodgeado. No lo sé. Pero, bueno. De momento me gusta bastante el game. Estamos participando mucho en las kills, pero bueno. No sé yo qué tanto me gusta. Cómo estamos jugando el 2 para 2. Eso sí que es cierto. Vale. Vale, 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 vale. Pocos puntitos para la Q. Poquitos puntos para la Q a tenerla. Un señor va a full AP, ¿no? Pensaba que era el típico AD con cañón y tal, pero no. Interesante. Interesante, amigo mío. Ven aquí. Ven aquí, champiñón. Me da la torre, tú. Con la carísimo. Amigo, te voy a mutear, pero qué ganas te tenía. Qué pesado, tú. Pierde el 2 para 2 si me preñece a mí. Pero, ¿de qué vas, amigo mío? ¿De qué vas? Si encima tienes una gran ventaja, tú. Pero bueno, de aquí yo no me quiero mover. De aquí yo, la verdad. Guau, y me llega tú con la puntita. ¿Qué es esto? Con la puntita me llega, tío. Qué pasada, la verdad. Guau. Bueno, ha flasheado también. No está tan mal. No está tan mal porque ha flasheado, pero si no... Una pena. Es que, tío, le hemos matado cuatro veces. Iba 2-4 a este señor. Mi viejo va fumando petardos. Y aún así... Y aún así pierde el 2 para 2 arriba, tío. Contaban que iba a ganarlo 100%. Pero bueno. Complicado cuando me tenía que meter dos stuns. No sé cuál limpiarme primero. Quizá tenía que haber esperado la ulti del Skarner. Quizá, no lo sé. Quizá, no lo sé, amigo. Vamos a probarlo la próxima vez. Si es que hay alguna próxima vez, pero bueno. De momento estamos bien, pero claro. Perdimos larvas. Perdimos Drake, creo que también. ¿O no? No perdemos Drake. Muy bien. Nosotros vamos a nuestro ritmo, chicos. Intentar pillar más... Más objetos todavía. Encima con la barra de las edades, este almendro... Tiene mucha vida, tío. Anda. ¡Hala, hala, hala! Venga, vamos. Como, amigo. Que sí, que sí, que sí. Sí, hombre, sí. Sí, hombre. ¡Hostias! ¿Puedes fallar más? Grande. Muy bien. A ver. Mi equipo, hasta que no muera, no tiran back, ¿no? ¿No? Voy a aprovechar aquí un poquito a ver si podemos tirar la torre. Estaría mal. Muy bien. Torreta fuera. Vamos a pillar aquí el arco curvo también. Me va a interesar. El viejo apalmado de ulti. Con ulti también, perdón. El viejo está muy tilt, creo. El viejo tiene que estar muy tilteado. Que no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Sí, le hemos dado bastantes kills, la verdad. Vale, no le mata. Muy bien. Encima, acá está la ulti ahí y el TF. Vamos a pillar aquí antes... Antes que nada, chicos, el game show. Amigo mío. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. La intención es lo que cuenta. Como vengan a mí, me matan, ¿eh? Con Yumi y tal. Uf, durísimo. Espero que no. Creo que está abajo. Está arriba la queen. Abajo vuelven a morir. El viejo se hace unos putísimos campamentos. Porque puede. A ver, ¿queréis pelear conmigo o qué? ¿Por qué se va? No entiendo. Se va cuando quiere venir. A ver. Bueno, pues nada. Estará guardeado esto. 500 de oro. 500 de oro y lo tenemos. A ver si lo hacemos bien. Con el Guinso ganaríamos muchísimo más daño de golpe. Aparte el daño extra del básico. Más velocidad de ataque y todo. Así que bueno. ¿Se va a tirar un back o no? Me gustaría ver si está por aquí el Scard. No estoy jugando mucho. Oh, lo he visto ahí arriba, creo. Sí, señor. Sí, señor, amigo mío. Muy bien. Uno menos. Y dos menos. Uno menos y dos menos, chavales. Y ya estaría. Me quedo aquí. Hemos hecho un Nace. Qué flipas. Claro, era uno más mi equipo ahí arriba. Qué bien. Bueno, me gustaría mucho ver si podemos tirar a tier 2. Pero bueno. No hay larvas. No tenemos ninguna larva, chicos. Tampoco tengo wave la verdad. Nada, me voy. Demasiado risky. Demasiado risky. Creo que no lo quiero. Voy a comprar esto. Me gustaría bastante comprar también el objeto de la hoja de rey, chicos. Buah, no lo sé. No lo sé, pero bueno. Voy a hacerme bailarín primero. Bailarín está bastante guay porque encima te da bastante velocidad. 35. Luego está el crítico. La velocidad de movimiento también muy importante. No tengo ultimate para la Queen, pero en 18 le vamos a matar. Si se queda por aquí. Arriba mis compis human petardos, como os dije yo. La Queen va a hacer split push. Así que me la encuentro aquí en 3, 2, 1. No me digas, hombre. ¿Qué haces? Me has dejado muy mal, ¿eh? ¡Hostias! No, mal no. Me has dejado perfecto. ¡Que no veo tú! No me jodas. Es en serio. ¡Muérete! ¡Asqueroso! ¡Muérete! Se muere. ¡Qué grande! Buah, me ha tirado el cegar perfecto, la verdad. No sé si se lo ha hecho aposta, pero... Buah, lo ha hecho perfecto. Justo cuando ha tirado la ultimate me ha tirado el cegar. El stun no me sirvió para nada, la verdad. Pero bueno, lo importante es que me ha muerto. Así que no es bad. Vamos a rezar de que el TF no tenga ulti. Para que tenga ulti me he matado. Vale, están entretenidos ahí. Muy bien. Muy bien. 700 de oro de a tier 2. Como me encanta cuando soy rico, chicos. ¿No os pasa a veces? ¿No os pasa cuando soy rico así? Oye, 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 oye. ¿De qué vas? Hostias. Que me iba a buscar, la verdad. A ver, tengo ya esto, tengo ya lo otro. Vamos 7-3 con la tontería. Me gusta. Mi amigo Viego iba 4-1. Va, va. Le estoy flameando mucho al Viego, tú. Me sabe mal. Buen campeón. Buen campeón. Buena gente. Buena gente. Buena gente, el Viego, pero... Pero bueno. Le ha robado la Nila. What the fuck? ¿Por qué le ha robado la Nila y no el Viego? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy viendo. Bien, chicos. ¿Queréis pelear esto si no hay dragón? ¿Para qué peleamos? ¿Por qué peleamos, tú? Si no hay dragón. Que lo hemos robado, gente. Que mi gente... Mi gente no se entera, tú. Si lo ha robado, me ha de carry, tú. Vamos. Prefiero tirar antes la tier... Bueno, la tier 2 ya no hay, pero bueno. Hostias, amigo mío. Hostias, Pitofito. ¿Cómo estamos? Bien, grandioso. Y se pone con el heraldo. Este Favre es un genio. Es un genio incomprensible, tío. ¿Veis? Tengo compás letal, eh, crack. Tengo compás letal, eh, amigo. Sí, que sí, que sí, que sí, hombre. Que sí, que sí. Que mañana sí eso. ¡Quita, gato! ¡Vámonos! Eso es. Viva los perros, chicos. A ver. Con la tontería. Creo que me he matado al Scanner. Ya, me he matado al Scanner y he hecho una triple kill. Muy bien. Damos mil de oro ahora. Me gusta. Me gusta lo que veo, amigos. Tocaría un runa, ¿no? Siempre me encanta cuando juego así velocidad de ataque, chicos. A full, a tope con la cope, hacerme el runa. No sé por qué realmente, pero... A ver, realmente, a ver. ¿Cuántos objetos hay de velocidad de ataque? Si es que no hay otro mejor. Quizás el final del ingenio que te da 55%. Este da 40. O sea, está muy bien realmente el runa. En tema de porcentaje, de estadísticas, de velocidad de ataque está súper, súper guay. Pero bueno. Me encanta atacar en área, sobre todo. Lo siento. Quiero que lo runan. No por nada. No por nada, pero quiero el runa crack. A ver. Puede ser un problema, quizá, el equipo enemigo. Bueno, quizá... Quizá y no, quizá. Pero bueno. El equipo enemigo en ley, chicos, con un gato... Con la queen y el TF que van volando de un lado para el otro. Bueno, puede ser quizá un poco más que complicado. Vale, gasta la cupo, por favor. Vale, ok. Bueno, me he limpiado para nada. Me he limpiado para no estar... Para no estar húmedo, tú. Hostia, ¿para qué he tirado a limpiar? Pero bueno. Pensaba que podía aguantar ahí a los tres, pero no. Bueno, hemos matado aquí a la queen. Me ha metido una torta que me ha dejado quieso, tú. Pero bueno. Mira, mira, mira el daño, chaval. Mucho daño a P, eh. Hasta el gato este pocho me ha metido mucho daño a P. Muy buena compra aquí va a ser la compra del final de mi genio. Pero muy buenísima. Muy, muy buenísima compra, la verdad. Ahora con 50 de resistencia mágica. Más la tenacidad. Cuidado, que eso también se nota. Más la tenacidad va a estar interesante. Que, por cierto, las botas de mercurio dan 30 de tenacidad. O sea, es casi... Bueno, casi no, pero... Cerquita, bastante cerquita... De tener las... O sea, la tenacidad de las botas de mercurio... Con un ítem que es el final del ingenio. Que encima te da muchísimas más estadísticas. Este objeto está muy roto, tú. Debería de valer más, en mi opinión. 2.800 me parece barato. Para las estadísticas que te da... Pensad que también, chicos... Nos da en función del nivel, ¿vale? Del campeón. Somos nivel 15. Nos va a dar todavía más. Porque tenemos que hacer nivel 18. Nos va a dar más daño. Ahora aplicamos 76. Si lo tuviese, vale en el bolsillo. Nos daría 76 de daño extra. Por básico. Por cada básico. Como vamos a atacar tan rápido... No va a ser divertido. Dime que no me has visto. Pedazo de guarro. Bien. ¿Dónde está? Amigo. No sé qué ha hecho. Se fue, chicos. Si nunca ha vuelto. O vuestro padre. Se va a comprar y ya no vuelve. A ver. Tenía que haber gastado la ultimate. Flash y ya estaría. Le tiro de todo. Y le matamos. Y aseguramos la kill con eso. Vale. Me voy a quedar. Round 2. Vámonos. Ven aquí. Ven aquí, pedazo de rubio. A ver, tengo el final. Vamos a no trolear, ¿no? ¿O qué? Ya, es que no quiero trolear. Vamos a por el final, chicos. Con calma. Con sabiduría. A ver si este game dura un poquito más que el anterior. Que bueno, de hecho, el anterior game me ha gustado mucho también. Con la Ashe, chicos. Pero me había quedado con ganas de más. Así que, bueno. Acordaros, amigos míos. Siempre os digo. Pero os agradezco mucho el apoyo. Gracias a todos. A todos los que le deis ahí a... Me gusta. A un fuerte like al vídeo, chicos. Suscribiros también, amigos. Si no lo estáis. Así os enteráis cuando sube vídeo. Y ponedme también en los comentarios qué campeón os apetece ver, ¿vale? En el canal. Estamos oyendo vídeo cada día. Así que, bueno. Si os apetece ver, qué sé yo, una Yumi full letalidad. Pues me lo ponéis. Y lo probamos. A ver qué surge. Aunque, bueno. Una Yumi letalidad quizá me he columpiado, ¿eh? Te voy a mentir. Te voy a mentir que quizá un poquito de columpiada. Así que es una Yumi letalidad. Madre mía, por aquí. Vale, 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 vale. Vale, hay mandanga. Hay mandangón. ¿Tengo menos? Dale, un Fear, hombre. Haz algo. Hostias, amigo mío. Me va el compasto. Ha flashado el viejo. Ahora está más tilt conmigo. Ahora está mucho más tilt conmigo que antes tú. Qué pasada. Venga, va. Estas ya se pushean. Muy bien. Me ha gustado. No dejamos ahí escapar al Rubio. Que es lo que quería. Vamos a pushear esto también. Aunque, bueno. Creo que podríamos haber acabado arriba. Pero me hace más gracia tener esto también ahora. Vamos. Vale, han salido todos. Vámonos. Último objeto. Último objeto, runan, chicos. Runan, último objeto. No mueras, eh, crack. Que te voy a dar un rojo. Si te portas bien, Diego, no te... Y no te mueras. Te doy un rojo, tú. Qué grande. Bien. Hostias. Durísimo. Espérate que voy. Siempre me da ganas de tirar al... Al Summular de limpiar, tío. Pensando que tengo el Fantasmal. Pero no tengo el Fantasmal. También tengo el Limpiar, tío. Ven aquí, gatito. Ven aquí, gatito lindo. Riquísima. Riquísima triple, chicos. Riquísima triple. Tengo el runan en base. Pero bueno, vamos a acabar. Así que no importa. Espero que os haya gustado, chicos. Se han rendido. Perfecto. Es lo que queríamos. Dale ahí, chicos, un pedazo de me gusta, como os digo. Suscribiros, por favor, si todavía no lo estáis. Se agradece mucho. Amigos míos, nos vemos en el siguiente vídeo.